La ley de Cataluña, yo sí que me la leí de principio a final y lo he explicado perfectamente. Tu compañero hablaba de un decreto ley. La única diferencia que yo entiendo, y estoy seguro que sabéis muchísimo más que nosotros de este tema en concreto y que debemos aprender unos de otros, pero de un decreto ley a una ley hay mucha diferencia porque luego se paraliza y no sirve de nada todo el esfuerzo, como ha pasado en Andalucía. Que con un decreto ley se modificó una ley y ahora está en tribunales, acaba de salir sentencia el Tribunal Constitucional y le dice que no se puede legislar con un decreto ley la ley, ni se puede modificar la ley andaluza. Claro, por eso hacía yo primero el hincapié al principio, es decir, si en que no...